En el proyecto europeo Geoera Mind the Sea, estamos estudiando los minerales submarinos que se encuentran en los fondos de los mares de Europa. En los mares, como son el Mediterráneo, como el Mar Negro, como también el Báltico, el Océano Ártico y el Océano Atlántico, hasta la Macaronesia. Estos minerales son importantes para la sociedad moderna. ¿Por qué? Porque concentran en su interior metales de interés estratégico y crítico para la industria, para el desarrollo tecnológico. Metales que se están utilizando hoy en día para la construcción de paneles solares o aerogeneradores que permiten obtener energías limpias. Metales que se están utilizando también para la construcción y la fabricación de coches híbridos, de teléfonos móviles, de tablets, etc. Y estos son muy importantes para el desarrollo de nuestra sociedad, el desarrollo futuro de una economía que sea más limpia, que no esté basada en el petróleo y en el gas, sino más en los metales de interés estratégico y crítico, como estos que estamos comentando. Bien, nuestro proyecto pretende conocer qué minerales submarinos hay en Europa, cartografiar, hacer los mapas de esos minerales submarinos en los mares europeos, saber cómo se han formado esos minerales submarinos, qué metales de interés pueden concentrar dentro de los minerales que los forman, y saber si su explotación podría ser o no viable desde el punto de vista medioambiental y también desde el punto de vista económico. Es decir, queremos generar una infraestructura de conocimiento para la sociedad, para los países europeos, de conocimiento de qué hay a nivel de minerales submarinos en los fondos de nuestros mares en toda Europa. Algunos de esos minerales son las costras de Ferro Manganeso. En esta muestra tan bonita que os presento aquí, es una muestra de costras de Ferro Manganeso, de los montes submarinos de Canarias, que se formó a lo largo de millones de años en estos montes y que en su interior contiene altos contenidos de cobalto, de tierras raras y de otros metales que son de estos que llamamos críticos y esenciales para el desarrollo tecnológico moderno. Bien, además de las costras, también estamos estudiando nódulos polimetálicos, estamos estudiando minerales de tipo placer en las zonas cercanas a las playas, a las costas, y estamos estudiando también fosforitas y sulfuros hidrotermales, estos últimos en las zonas de las dorsales oceánicas, donde el vulcanismo es muy activo y donde se están produciendo procesos de salida de metales a los fondos oceánicos por las zonas de vulcanismo activo. Esto forma parte de los objetivos de nuestro proyecto europeo, del proyecto que os he comentado, que se llama GeoAeramindese, que está financiado por la Comisión Europea y que es el proyecto estrella de estudio de fondos marinos dentro de la geoera de lo que serían los minerales submarinos en toda Europa.